¡Suscríbete al canal! Dos armas, una Tempus Razorback y una Baspe, que están bastante lindas con motivos del rapero este, tenemos un efecto de desmembramiento ahí, no, es un efecto de baja con la cabecita ahí, un cuchillo que te corta, ok, trazadoras rojas, lo mismo para la Baspe, que hablando de Baspe hay un pack que tiene una mira que está bastante buena que después les voy a mostrar, además este pack trae un cuchillo de combate que supuestamente es el arma favorita de este muchacho, un remate que es este, cuando le saca el arma, cuchillo en la pera y listo después. Cuchillo en la nuca y por último cuchillo en el cogote y saca. El remate tengo que decir que no me gusta, por eso no es que no me conseguí este pack porque el remate no, 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 es muy común, tiene un aspecto de vehículo que está bastante bueno. Un amuleto de arma 21 Savage, la calcomanía de arma Savage que es el efecto que hace cuando hace la baja y por último tenemos una pantalla de carga señor ahora mismo y tenemos al muchachito este que está bastante mejor acá. Tiene mucho más facha en este dibujito que en la skin y bien si a vos te gusta este rapero tengo que decirte que la skin es idéntica, está espectacularmente bien hecha, tiene dos armas que bueno ahora más que nada con los arreglos que tiene y las modificaciones que le agregaron a estas dos armas van a estar mucho mejor, van a ser más meta. El remate estaba muy bueno, lo conseguía, pero bueno al no tener el efecto desmembramiento, nada más tiene este efecto de que aparece un efecto de baja ahí pero no me gustan estos efectos, no lo conseguí. Si a vos te gusta este rapero te lo podés conseguir, disfrutarlo está bastante bueno, le voy a poner de puntaje, si a vos te gusta este rapero le voy a poner de puntaje 9, está bastante bien. Si no te gusta, no lo conoces, no tenés ni idea de quién es, es un 7, tiene tres armas en realidad, dos contrasadoras y además tenemos un remate, bien, tenemos un operador completamente nuevo pero preferiría guardarse para packs como el de Lara Croft o el de Maze que van a venir más adelante. Otro pack que te quería mostrar es este que está por acá, Glitter Bomb o bomba de Glitter que son esas, no sé si vieron en Estados Unidos, si ponen Glitter Bomb van a ver un montón de videos en YouTube de gente que roba cajas de envíos por ejemplo de Mercado Libre pero de allá a Estados Unidos, lo dejan en la puerta de la casa y hay gente que va y se los roba. Bueno, hay gente que para combatir esto pone una bomba adentro de una caja que tiene Glitter que sería brillantina o lo que sea, entonces la gente cuando se lo roba al abrir lo explota y te graban y después lo suben a YouTube y se te cagan de la risa en la cara. Bueno, esto es una bomba de Glitter, como podemos ver tenemos una VASPE y una SPR 208 que están bastante bien, tienen animación y tienen muchas caritas y demás. El pack sale 1000 CP y lo que te quería mostrar es que esta VASPE tiene esta mira, Lonewolf, mira SZ Lonewolf y no es la típica mira que tiene el punto rojo y como podemos ver la media luna abajo, todo en rojo que molesta bastante, es medio como que tapa bastante la visión. Esta mira es completamente limpia, tiene una mira de punto verde que la verdad que se puede poner en todas las armas y está bastante bien, es muy limpia y acá tenemos esta VASPE. Y la 208 como podemos ver le puse la mira de la VASPE, eso significa que podemos ponerle la mira a todas las armas. Y acá todas las skins de estas armas. Si me preguntan a mi, preferí conseguirme este pack con esta mira que me gusta mucho para todas las armas a conseguirme el pack de 21 Savage que verdaderamente no lo conozco y las armas no me gustaron y el remate no me gustó. Y la verdad que para hacer videos y contenido con una skin o personajes y remates que no me gustan, prefiero invertir el dinero en otra cosa que si voy a usar, que si me va a servir, que si va a ser más divertido para mi y por ahí también para ustedes en futuros videos. Pero miren que bien que queda esta skin en esta arma, espectacular. No sé si es pay to win, estaba hablándolo con un amigo y me decía que no, que esto que lo otro, que es solamente una mira que se yo, pero es mejor que las demás de este tipo. Bueno tenés otras opciones para poner de punto rojo o con otros colores, pero no sé, me recuerda mucho a las miras de Warzone 1 que tenían un punto azul y la verdad que te dan una ventaja sobre el resto. Se ve mucho mejor, es mucho más clara la visión y podés disparar mejor. En fin, este pack tiene una VASP con esta skin que está bastante buena, cambia de colores, tenemos una SPR 208 como ya dije antes, una calcomanía de arma que está bastante buena, una pantalla de carga afuera que tiene a Ghost y a Pharah y por último tenemos un emblema TecnoPank que está muy buena también. Es un pack que sale 1000 CP, es muy barato y tiene esta mira que yo digo que vale la pena, además a la VASP la buffearon un poco así que bastante bien. Y en fin, a este pack le voy a poner un puntaje de 10 porque tiene dos armas que están bastante bien, tienen armas que están buffeadas, buenas cositas, sale 1000 CP, está barato y tiene una mira que está muy buena. Lamentablemente no tiene trazadoras, pero por el precio no podemos exigir más, bastante bien el pack, está muy buena la skin, además las skins tienen animación y eso está muy bueno, le sumo un punto para hacer un pack de 1000 CP, está bastante bien. Si el video te gustó, suscríbete, deja tu like y nos vemos en las guerras venideras. Adiós. Suscríbete, no quiero, toma esto. Tú también suscríbete, no quiero, toma esto. Suscríbete, no quiero, toma esto. Bueno, suscríbete. Suscríbete.